Se dice que con el tiempo todo se olvida, sé que vale ojo, yo tengo y en mí un recuerdo que no se borra por más que lo intento. No puedo olvidar sus ojos negros, no puedo olvidarme de su cuerpo, recuerdo su boca y me despego, es la niña de mis sueños. Niña, niña del aire, encierra mi cariño, después tira la llave. Niña, niña del aire, quiero que estés conmigo y que siempre me ames. Le busco entre mis recuerdos, lo juramos, amor eterno. Rompimos esa promesa y terminaste con nuestros sueños. No puedo olvidar sus ojos negros, no puedo olvidarme de su cuerpo, recuerdo su boca y me despego, es la niña de mis sueños. No puedo olvidar sus ojos negros, no puedo olvidarme de su cuerpo, recuerdo su boca y me despego, es la niña de mis sueños.